¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es viernes 16 de agosto de 2019. Vamos a ir a surtir nuestro octavo tanque en gasolineras Arco. Vamos a ver qué rendimiento nos da esta semana. Acompáñenme. Ya estamos aquí en gasolineras Arco. Vamos a ver los datos de la gasolina. Aquí está. Como pueden ver nos quedan dos rayitas de gasolina y la fecha de hoy es 16 de agosto de 2019. Tenemos en el odómetro 70,338 kilómetros. Vamos a ver cuánta gasolina le cabe. Gracias por ver el video. Aquí está el ticket y ahora podemos ver que el tanque está lleno. Vamos a introducir los datos en nuestra aplicación Road Trip. Hoy le pusimos 35.397 litros de gasolina Premium. Aquí va a aparecer la aplicación Road Trip y vamos a ingresar los datos para ver cuál fue el rendimiento. La última vez que llenamos el tanque fue el 4 de agosto de 2019 y nos dio 10.81 kilómetros por litro. Vamos a ver ahora cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Dice que tenemos 70,338 kilómetros. Es decir, recorrimos 357 kilómetros. Y consumimos 35.397 litros y cada litro nos costó 22.35. Es decir, 22.35. Es decir, gastamos 791 pesos con 12 centavos. Y el rendimiento bajó a 10.09, pero se sigue manteniendo en un promedio de 10 kilómetros por litro. Está dentro del rango de los 10 kilómetros por litro, lo cual no es tan malo, pero todavía faltan otros dos tanques, el 9 y el 10. Es decir, vamos a lo 80% del experimento. Es decir, nos faltan dos tanques todavía. Vamos a ver en qué acaba esto. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Gracias!